La Policía Metropolitana de Bogotá identificó 218 puntos críticos de la ciudad para atacar el hurto a personas. Parques, colegios, estaciones de transmilenio, entre otras zonas, están en la mira de las autoridades, así como los operativos para sacar armas de circulación. Escuchen este dato, solo en 2019 han decomisado cerca de 350 armas de fuego y 36 mil cortopunzantes. En su mayoría, las personas que viven en Bogotá manifiestan que se sienten inseguras en las calles, puentes, parques, estaciones y articulados de transmilenio. Yo soy mensajero, me la paso en la calle y uno ve que la inseguridad aquí en Bogotá es tremenda. Los que realmente son inseguros en Bogotá, como el centro, como Ciudad Bolívar, como Kennedy, pero de todas maneras, en el área de transmilenio, yo creo que la inseguridad es total, sea norte, sea centro, sea sur, donde sea. He visto robar mucho y a veces uno no puede ayudar a los compañeros porque son severos, los ladrones son muy agresivos. Frente a los casos delictivos, las personas buscan estrategias para evitar ser víctima de hurto. Cuando voy en la calle o en el transmilenio, medio de transporte, precauciones, siempre la maleta celular adelante y bien agarrada, porque aquí cualquier descuido es un robo. Sobre todo estar pendiente de mis cosas personales, mi bolso, mi maleta, mi celular, estar como muy pendiente de las personas que se acercan, las horas también, las zonas donde estoy. El cosquilleo, raponazo, fleteo, atraco y el factor de oportunidad son algunas de las modalidades de los delincuentes en Bogotá. Nosotros en estos momentos tenemos alrededor del 20% más con respecto al alza, es decir, eso suman alrededor de 4.200 hurtos más con respecto al año pasado. No obstante, es importante también destacar todo el desarrollo operativo que se ha tenido. La Policía Metropolitana de Bogotá ha priorizado 218 puntos en la ciudad para dar con los responsables de estos hechos. Tenemos alrededor de más de 3.000 capturas, especialmente en el hurto a personas, la incautación de 350 armas y algo así como 36.000 armas blancas, precisamente en todos los procedimientos policiales de cara al tema tan importante como es el delito del hurto a personas. Eso significa que en los primeros tres meses de 2019 han incautado aproximadamente 480 armas cortopunzantes y 4 de fuego. La Policía, en compañía de la Fiscalía General de la Nación, han capturado cerca de 30 estructuras dedicadas al hurto a personas en diferentes modalidades en Bogotá.